¿Por qué ustedes creen que este acuerdo es malo, es gravoso? Primero porque no acordó con el total de los fondos buitres. Segundo porque acuerda con algunos en algunos porcentajes mayores y con otros en algunos porcentajes menores, pero todos superiores a la sentencia del juez Griesa. Tercero porque no hay ninguna cuestión cierta de que el resto de los bonistas, el resto no, los bonistas en serio, vamos a decir, porque los fondos buitres no compraron bonos de la Argentina, los compraron cuando ya estaban defaulteados, no confiaron en la Argentina. Pero que los bonistas, el 93% de los bonistas que sí confió en la Argentina, que sí hizo la quita de la deuda, que sí cobró durante todos estos años con una quita y habiendo negociado con la Argentina y habiendo confiado en nuestro país, cuando nosotros le dijimos que el pari-pasu iba a hacer para todos lo mismo, bueno, ahora no van a confiar más en la Argentina y yo creo que además Tulio Sempo ya casi nos avisó, Tulio Sempo es el representante de los 450.000 bonistas italianos, casi avisó que iba a litigar, digamos. Yo creo que en algún momento algún juez, me imagino que vos también, Reinaldo, algún juez se los va a tomar, ¿no? Y se vuelve a reabrir la totalidad de la reestructuración de la deuda de la Argentina. Ayer algunos representantes del Frente Renovador... No es una solución, nosotros creemos que no estamos frente a una solución, que estamos frente a un posible gran problema porque no hay garantías de que esto no se reabra y de que no se reabra, ya no, en 20.000 millones o en 15.000 millones como es lo que se le va a pagar a los fondos buitres, cosa sagravosa, digamos, ¿no? Y para mí no es un acuerdo esto, sino que es una capitulación. No lo digo yo, lo dice también Naciones Unidas, la semana pasada dijo, bueno, de ser así, los fondos buitres van a estar muy alentados para que alrededor de todo el mundo sigan con esta metodología, porque la verdad es que han ganado y han ganado mucho más de lo que un juez municipal les dijo que tenían que ganar. Ahora, lo que dicen habitualmente aquellos que defienden el acuerdo es que es un tanto contradictorio plantear que no hay que pagar cuando el gobierno anterior le pagó y muy bien al Club de París, al Ruzón... Pero ¿cómo es? Nosotros no decimos que no hay que pagar. Eso no es nuestro dictamen. Nuestro dictamen no dice que no hay que pagar. Nuestro dictamen lo que dice es que hay que pagar en pari-passu, perdón, ¿eh? En pari-passu porque no lo aceptan los fondos buitres. Pero es que hay que seguir negociando, Reinaldo. Vos no podés esperar que en siete minutos... Es fácil hacer eso, digamos. Si vos te rendís y le pagás lo que los tipos quieren, obviamente que eso lo hace cualquiera y lo haces en dos minutos. Se avisó que iba a litigar, digamos. Yo creo que en algún momento algún juez... Me imagino que vos también, Reinaldo... Algún juez se los va a tomar, ¿no? Y se vuelve a reabrir la totalidad de la reestructuración de la deuda de la Argentina. Ayer algunos representantes del Frente Renovador... No, eso no es una solución. Nosotros creemos que no estamos frente a una solución, que estamos frente a un posible gran problema porque no hay garantías de que esto no se reabra y de que no se reabra ya no en 20.000 millones o en 15.000 millones, como es lo que se le va a pagar a los fondos buitres. Cosa sagravosa, digamos, ¿no? Y para mí no es un acuerdo esto, sino que es una capitulación. No lo digo yo, lo dice también Naciones Unidas. La semana pasada dijo, bueno, de ser así, los fondos buitres van a estar muy alentados para que alrededor de todo el mundo sigan con esta metodología. Porque la verdad es que han ganado y ganado mucho más de lo que un juez municipal les dijo que tenían que ganar. Ahora, lo que dicen habitualmente aquellos que defienden el acuerdo es que es un tanto contradictorio plantear que no hay que pagar cuando el gobierno anterior se le pagó y muy bien al Club de París, al Ruzón... Pero ¿cómo es? Nosotros no decimos que no hay que pagar. Eso no es nuestro dictamen. Nuestro dictamen no dice que no hay que pagar. Nuestro dictamen lo que dice es que hay que pagar, en Paripasu, perdón, ¿eh? En Paripasu, pero no lo aceptan los fondos buitres. Pero es que hay que seguir negociando, Reinaldo. Vos no podés esperar que en siete minutos... Es fácil hacer eso, digamos. Si vos te rendís y le pagás lo que los tipos quieren, obviamente que eso lo hace cualquiera y lo haces en dos minutos. ¡Gracias!